La consigna es quedarte en casa y ver este programa virtualmente participando de la página del municipio y a través de la frecuencia 10. Así que más de 5.000 chicos han participado, agradecido, especialmente el intendente hizo mucho esfuerzo para que esto salga a través de las páginas y todo, que sea virtual para que todos puedan participar, que sea un domingo especial, un domingo especial para nuestros niños, ya que hoy es el día del niño. A partir del martes vamos a salir a repartir los premios a los niños que han participado de distintos barrios. Quiero decirles que realmente la pasamos espectacular, hicimos muchos sorteos, muchos juegos y realmente estoy muy contento de festejar de otra manera, pero realmente queríamos llegar nosotros los chicos con importantes sorteos y regalos. Sorteamos tablets, bicicletas y un montón de premios más, así que esperamos que hayan pasado una linda tarde junto a la familia y en la casa. Agradecido con el intendente por hacer este regalo hacia los chicos y nunca olvidarse de ellos, sabemos que están ahí ellos en la casa estudiando, cuidándose mucho y bueno, no quería dejar pasar este momento, este día tan lindo para festejar con todos los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!